¿Qué onda buenazos? ¿Quieres obtener estos caballos? Entonces acompáñame a ver este video. El primero lo encontraremos en la pradera Toabat y pues aquí te muestro rápidamente cómo lo puedes estar encontrando. Aquí se ve el caballito y aquí es cómo se está capturando. El siguiente lo encontraremos cerca de uno de los recuerdos de las misiones secundarias. Sería cerca del parque Sanidin. Por aquí, más o menos. Y aquí encontramos a nuestro caballo y de esta forma lo capturamos. Eso sí, presiona la L para que lo atrapes. Ya lo capt... bueno, casi. Y el último es Epona que necesitamos un amigo, el de Link de Twilight Princess para poder obtenerlo. Aquí ya lo tenía pero se los muestro, muy bonito que está. ¡Qué bonita yegua! Y si te sirvió este video, suscríbete. ¡Bye! ¡Gracias!